1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Mario, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? A Sting, llame a hermano, ojalá le vaya bien. ¿Con la cara? Sí, obvio. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Super bien, muchas gracias. ¿Qué te parece lo que pasó? ¿Se lo empujaron a la piscina? Chuta, a nosotros nos tocó hacer una nota desde el mismo lugar con la DIN y nos llevaron presos. Así que siempre se corren ciertos riesgos de que te tiran a la piscina o que te lleven presos. Son partes de andar reporteando el terreno, me imagino que tú lo... Está bien parecido, nosotros lo vimos. Yo creo que tú lo sabís bien, que de repente pasan cosas que uno no las tiene muy previstas, qué sé yo. Entonces, la verdad es que... ¿Tú lo viste muy enojado? Sí, está bien parecido. Me parece que es alguien que no... Al principio pensó que era alguien de su equipo que lo había empujado. Bueno, eso ha sido bien mala onda que lo empujara alguien del equipo, hombre. Fue una viejita, ¿verdad? Según él, dijo una viejita. ¿Diga? ¿Mentira? Pero no sabemos quién es, fue una viejita conocida. Ya, vamos a ver qué pasa entonces. Viste que está más tranquilo, ¿no? ¿Lo pudiste ver tú? No, 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 no he podido estar con él, vengo de la pega directo para acá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, I know you.